El maestro Mario Molina era de la comunidad de Yalala, murió hace ya ocho años y su trabajo fue muy importante y sigue siendo muy importante por las consecuencias que tuvo. Mario Molina Cruz fue escritor, promotor cultural, profesor y pues empezó desde muy joven su labor docente cuando terminó la secundaria. Bueno, sabemos que hace muchos años las personas terminaban la secundaria y podían ingresar de manera inmediata a la normal y en muchos lugares pues también terminaba la educación elemental y comenzaban a trabajar. Entonces Mario Molina tenía 15 años y a los 15 años empezó a trabajar en diversos pueblos, en Xochistepec y Yatsachi y mientras estaba estudiando y después ingresó al programa de promotores y maestros bilingües del Instituto Nacional Indigenista y al mismo tiempo también estaba, también estaba, estudiaba y trabajaba, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto también ya, pues, pues sus ganas por saberlo hacían acercarse a la literatura y ya escribía. De hecho, desde la secundaria participaba en un periódico que fundó con sus compañeros y luego ingresó a la normal superior en los años 80. Luego, bueno, bueno, fue a la Ciudad de México a hacerla, a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional y ahí estuvo trabajando muchos textos que, las recopilaciones que hizo de tradición oral en Yalalaj y luego pues participó en la fundación en 1993 de, en la Asociación de Escritores Indígenas y luego regresó a Oaxaca y siguió trabajando en los, en la investigación sobre Zapoteco de la Sierra y luego pues, pues toda su experiencia docente, durante su experiencia docente se dio cuenta que había una distancia muchas veces entre lo que se proponía en los planes de educación bilingüe y lo que sucedía en la realidad, ¿no? Entonces, una de sus tareas fue justamente, pues, tratar de hacer trabajo dentro de la comunidad y entonces empezó a trabajar con niños de Yalalaj, con personas adultas y con personas mayores y bueno, pues, de uno de esos talleres justamente hizo, pues, esta compilación, este libro que tiene, pues, los cuentos de los estudiantes y algunas experiencias docentes, ¿no? Y entonces, pues, él tenía justamente la idea de que el trabajo se tenía que hacer, los planes y las estrategias se tenían que hacer en conjunto con la comunidad y bueno, sí, de todas formas siguió participando en los programas de educación, por ejemplo, él también participó en la planeación de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca en 1998 y luego también fue de los fundadores del CEDELIO, que es el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca que, pues, que también hace mucho trabajo de revitalización y de recuperación de las lenguas y culturas oaxaqueñas entonces, bueno, en ese sentido el trabajo docente y como promotor y difusor de Mario Molina es, fue enorme y, pues, ha tenido repercusiones importantes porque varias de las personas que trabajaron con él actualmente están haciendo, están replicando talleres de revitalización de la lengua, ¿no? Entonces, creo que, pues, esta semilla que sembró sigue dando sus frutos Bueno, pues, además de todo este trabajo de difusión y recuperación de la lengua pues, como ya sabemos, escribió ensayos y escribió poemarios publicó cuatro poemarios voy a tratar de pronunciarlos en Zapoteco, pero Es, ya, vial, he, shtag, ve, ya, he, volcán de pétalos, de 1996 Lube, la raíz del viento, en 2000 Gaby, yalan, yani, beni, que huil, donde la luz del sol no se pierda perdón por la pronunciación y Luba, que dile, ofrenda de palabras, en 2004 Y, bueno, pues, en cuanto a su trabajo narrativo tiene dos dos obras La primera es Los cuentos de la Chiveyit que publicó en el año bueno, en el año 2002 participó en el en el concurso de Cuento, Mito y Leyenda Andrés Zenestrosa que antes convocaba el Instituto Oaxaqueño de Cultura y en 2003 lo editaron y luego en 2000 en 2006 ah en 2006 participó en la en bueno mandó su novela Stile Sikubele L'Envenenaje Yupsau Pancho, Culebro y los Nahuales de Tierra Azul y bueno ganó el premio Nezahualcóyot y al año siguiente la entonces Conaculta lo publicó y y bueno estas son sus dos obras narrativas Los cuentos de la Chiveyit son ocho relatos que que hablan sobre sobre distintos aspectos y y sobre la vida de diferentes personajes que habitan en la Chiveyit que es este territorio ficticio que se traduce como el llano llano de las mariposas y el y la obra está únicamente escrita en más bien está únicamente editada en español ¿no? aunque aunque parece ser que si hubo una versión en zapoteco pero la que editó el el Instituto Oaxaqueño de Cultura es solo esta que tiene intermitencias en tiene algunas frases en zapoteco pero pero no sé como el 95% escrita en español y Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul esta novela si está editada de manera bilingüe y la primera parte son lo está está en zapoteco en y luego viene la parte en español y es la historia esta esta historia sucede justamente en Tierra Azul y habla sobre los diferentes problemas o si los diferentes problemas que atraviesa Tierra Azul después de que uno un personaje llamado Mundaj o Mundo Vacío regresa y y entonces tiene varios bueno hay varios desencuentros entre su visión de mundo y la visión de mundo de los habitantes de Tierra Azul y entonces a partir de su de su de su llegada comienzan a cambiar varias dinámicas que interfieren con las que sucedían en el pueblo y bueno para esto surge Pancho Culebro que es una suerte de Nahual y es un Nahual y ayuda a la comunidad y llama a otros Nahuales y entonces después de de varias de varias batallas que tienen que librar los personajes logran restablecer el orden en Tierra Azul y bueno eso es en líneas generales de lo que de lo que van estas narraciones y y bueno pues pues para mí ambos textos son son muy importantes yo llegué a ellos después de una después de haber recorrido un un camino más o menos largo porque bueno mi familia es de también de la Sierra Norte pero de Santa María la Chichina en el municipio de San Juan y bueno pues entonces yo siempre he estado muy cercana a a lo que sucede en la Sierra aunque no aprendí zapoteco pero bueno pero bueno yo siempre estaba buscando literatura que tuviera que ver con 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 el zapoteco y y pues pues en mis búsquedas lo primero que los primeros textos que encontré fueron de los que se escriben en el Istmo o se escribieron encontré primero la obra de Andrés Enestrosa y luego la de Macario Matus y bueno pues seguí buscando y seguí buscando y luego encontré esta plataforma que antes existía en internet llamada Zapotecos del Mundo y que era muy bonita porque la gente compartía muchas cosas y entonces ahí compartieron algunos poemas de Irma Pineda y de y de Natalia Toledo y entonces yo me puse a buscar más y me encontré los poemas de Irma Pineda en Descarga Cultura UNAM y los escuchaba y luego se los traje a mis papás y les dije ah bueno escuchemos y mis papás me dijeron no pero ese es otro Zapoteco entonces yo decía bueno pero pues también también en la sierra debe debe haber más más este y debe haber literatura y entonces después seguí buscando y luego encontré también la hormigas rojas el cuento los cuentos de Pergentino José y luego pues pues seguí buscando seguí buscando y tal vez no buscaba también porque todavía me tardé en encontrar a Mario Molina hasta que en 2000 en 2014 la Biblioteca Juan de Córdoba organizó el coloquio que hace de manera que hace cada dos años para la difusión de las lenguas otomangues y bueno la edición de 2014 la dedicaron a Mario Molina Cruz y junto con con la conferencia inaugural también montaron una exposición de la obra de la obra de Mario Molina y y entonces yo fui a ese coloquio de espectadora y encontré la encontré la obra y pues pues la pedí prestada para leerla y entonces fue como como empecé a leer a leer los cuentos justamente leí algunos poemas pero me llamaron la atención los cuentos y pues me 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 entusiasmé mucho porque pues porque me encontraba identificada en diversos aspectos y me parecía muy interesante la manera era en la que en la que Mario Molina construía los los relatos y y entonces mientras más leía encontraba elementos que resonaban en mí y entonces yo dije bueno pues si yo voy a estudiar más todavía si voy a seguir estudiando literatura pues yo quiero estudiar esta esta literatura con la que me siento identificada en diferentes niveles y bueno esa es mi experiencia con de acercamiento en un primer momento con la obra de Mario Molina de acercamiento de acercamiento